Bicho querido, escuela de buen fútbol, danos una alegría más, y ahora todos juntos, amén. Miro fútbol desde que tengo 5 años. ¿Hace cuánto que empezó? 3 minutos. ¿Cómo va? 0 a 0. Mucha gente me pregunta cómo puede ser que mire fútbol las 24 horas del día. ¡Pégale bien! Yo veo normal, no tanto fútbol. Lo normal es todos los partidos de todos los equipos. ¡Elé! ¡Mohábalo! ¿Quién es? Chicos, pare, por favor. No, 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 vete para acá. ¡No hay decodificador! ¡No! ¡No! ¿Pero vos no estás bien? ¿Cómo vas a tirar un decodificador? ¿Viste que se suspendió el partido? Sálvame el sábado, me quiero matar, si no, tome un café. ¿Sálvame el sábado? ¿Y yo? Tienes que consultar a un especialista, pero urgente, porque estás todo tomado. No te creo, me doy cuenta que cómo mire la mano. ¿Eh? Estás peleada con tu hermana y te la agarrás conmigo. Intoxicaste a todos, pintos. Decime lo que me tenés que decir, Pedro, dale. ¿Te echaron? No. ¿Te echaron? Sí. Veiste tu trabajo, estás perdiendo tu familia. Tú sos un perdedor al final. Porque si vos me decís, mira, Pedro, te enganché con una mina. Yo digo, está bien, mala mía. Ahora por el fútbol. ¿Qué carajo te pasa? Ojalá o sea una mina, pero ¿cómo hago para competir con esto? Soy fútbol cólico, fútbol maníaco, adicto al fútbol, no sé cómo se dice. Yo miro fútbol, respiro fútbol. Se me arma la semana por el fútbol y fútbol es mi refugio. ¿Quién cree que pida perdón? Es su pasión, la pasión es el negocio. Tu pasión tengo que ser yo, Pedro. Y tu refugio, esta casa, no el fútbol. ¿Qué tiene que ver la teta con el termostato? ¡Esto lo vas a quemar! Yo no quemo nada. ¿Vas a quemar? Es tu vida. ¡Mi vida! ¡Tu vida es la libertad de estas cosas! ¡Esto es una mierda! ¿Sabés lo que hacés vos todo el día y lo hacés perfectamente bien, pitás? Pitás, 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 por decir que estoy casado con un árbitro, yo. ¿A dónde vas? A caminar sola porque en este momento no tengo ganas de estar con vos. ¡Vero! Elegí, Pedro. ¿El fútbol o yo? ¿Te quieres separar?